Hola a todas y todos, sí, yo sé, estaba súper perdida, pero para los que no me seguían en Instagram, estuve haciendo un montón de eventos, estaba dando taller en Cali, que estuve en Bogotá para B Capital, siendo parte del equipo profesional de maquilladores de Maybelline, entonces estuve un poquito ocupada y llegué muy desordenada, o sea, tenía la vida como revuelta por todos lados y por eso no había podido grabar. Además, mi piel no ha estado en las mejores condiciones, entonces como que, no, estoy muy fea, no quiero salir en cámara. Pero bueno, ya me recuperé un poquito, ya tengo más tiempo, estoy más organizada, así que regrese a YouTube. Creo que sin más preámbulos ni explicaciones, comencemos. Y bueno, como lo pueden ver, estoy sin una gota de maquillaje, porque en este video les voy a estar mostrando muchos productos nuevos que conseguí. Lo primero que voy a utilizar es primer, tengo este primer de Dolce Bella. Las marcas colombianas están sacando unas cosas que me tienen sorprendida y en bancarrota. Este primer dice... Modo de uso, aplicar con el dosificador en frente, pómulos y barbillas, se difumina sobre el rostro antes de maquillaje, reduce la visibilidad de poros y arrugas, hidrata la piel y ayuda a fijar el maquillaje. Este primer me costó $17,900 pesos, viene en su respectiva cajita. Tiene un dosificador, vamos a ver. Nada pasa, ¿qué es esto? Es completamente transparente. Tiene esta consistencia, o sea, es muy como pesadita. Pues no sé cómo describirlo, que no se mueve de la mano. Se siente muy suavecita, pero no tan siliconada. Voy a aplicar, ya tengo mi piel preparada, lo voy a aplicar en la zona T, que es como la más problemática. Suaviza bastante bien la textura de la piel. Y bueno, para los que no saben qué es una prebase o cómo se utiliza, lo utilizamos para disimular la textura de la piel o emparejar la textura de la piel. ¿Por qué? Lo que hace la base es emparejar el color, pero la textura no la modifica. Mientras que el primer nos ayuda a tener un lienzo un poquito más liso, sí deja la piel muy lisita, una sensación chévere, no se siente pesada sobre la piel. Ahora voy a probar la base de Kohl, que me pareció, o sea, esta marca. Miren los empaques, es como la marca más caché de Colombia. Me parece súper bonito que le inviertan a los empaques y que sea todo como tan bien cuidado. Viene en una cajita, o sea, miren la tapa, es que, o sea, es demasiado. Viene así, miren qué empaque tan divino, o sea, ya con el empaque me tienen matada. Esta base tiene un valor de $26,000 pesos, o sea, no es tan barata. Vamos a ver qué tal funciona. Acá en la botella no tiene nada de información. Es una botella de vidrio. La tapa es plástica como con, no sé, este aluminio que lo hace ver brillante. Toda la información viene en la cajita, lo cual no me parece tan conveniente porque, pues, uno de estos no lo guarda. ¿Qué? O sea, dice los ingredientes, pero no dice cómo aplicarlo, para qué tipo de piel es, no promete nada de duración, solamente dice. Base líquida contiene filtro de factor de protección solar de 10, advertencia, ingredientes, no dice cómo utilizarla. El color que yo compré es el número, es la número 3, que es la más oscura que manejan, o sea, parece ridículo, pero vamos a ver. Es muy líquida, o sea, es una base bastante ligerita. Como pueden ver, empieza a correrse por mi mano. El color no se ve tan mal. Esperemos que no haya botado la platica. Se ve bastante bien. Y bueno, para aplicar esta base, quería probar también una brocha colombiana. Esta es Atenea. La brocha que voy a utilizar es la número A2. Tengo otra cosita para probar antes de la base. Este es el corrector Azahar, no sé, de Mamba Cosméticos. Es un corrector naranjado que nos va a ayudar a neutralizar todas las oscuridades de la piel. Y lo difumino a toquecitos con la yema de mis dedos, con este dedito, que es el que tiene menos fuerza porque esta es un área muy delicada. ¿Ve? O sea, se ve muy chévere. No es un naranjado como el de LA Girl, que es casi rojo y que se queda viendo cuando lo aplicas, sino que se va difuminando muy bien con la piel. Y voy a aplicar también un poquito en mis cicatrices, en mis hermosas, amadas cicatrices oscuras, porque cuando tengo granito no soporto verme como el morrito. Entonces me vuelvo M, como pueden ver acá, por ejemplo. Entonces vamos a ver... O sea, miren que es una tonalidad muy, muy bonita para las pieles morenas porque no queda tan visible, pero neutraliza por completo. Si hoy soy un fantasma, muchachos, que todo sea por YouTube. Es que es muy charro porque cada que veo productos nuevos en el mercado colombiano, yo soy como, ay, mira esta pareta tan chévere como para hacer un tutorial en YouTube. Yo la verdad no es que necesite ya más maquillaje, sino que me gusta probarlo para poderles dar a ustedes como opciones diferentes. Ahora voy a utilizar la brocha. Voy a difuminar la base primero a toquecitos para lograr mayor cobertura. Tiene una cobertura media y el acabado por el momento es un acabado... No, es que es como de ligera a media. La verdad no tiene mucho, mucho cubrimiento. Y como pueden ver, el acabado es súper jugoso. Miren todo el brillo que rebota en esta zona. Vamos a ver qué tanto se oxida. Yo creo que aquí sí lo logran ver que este lado está más clarito que este. Bueno, se deja trabajar más o menos. Tiende a dejar como un rastro de en donde se arrastró. Pues como del movimiento, ¿ven? O sea, no se difumina tan fácil. Ahora puedo sellar la base y matificar y quitar todo este brillo porque la verdad, para mi piel no creo que sea el mejor acabado. De pronto para fotos se ve súper lindo dejar la base así porque los brillos registran muy bonito. Pero para salir, no. Entonces con una brocha muy amplia voy a aplicar polvo suelto. A toquecitos porque si yo arrastro voy a mover todo el producto que está debajo. Este polvo es el de Giovanna. Voy a sellar muy, muy, muy bien todo el rostro. La verdad, esta base no tiene muy buena cobertura. Yo diría que es una cobertura baja a media. No se puede, o sea, apliqué bastante producto y traté de construirlo pero no logra muy buena cobertura. El color no está tan mal, aunque le voy a hacer un poquito de corrección con sombra amarilla para que el subtono de la piel del rostro tenga el mismo que mi cuello porque en este momento está un poquito más frío. Voy a probar esta sombra de Kehel Javive. Esta marca la consiguen en Corporativo Maravilla y ellos tienen a veces muchos descuentos y salen las sombras súper baratas cuando compran como más de 6 tienen una promoción que cada sombra vale como $2,000 pesos. Y la pigmentación es bastante buena. La negra me encantó. Lo voy a aplicar con esta brocha que todo mundo ama. Para los que no conocían mi truco de la sombra amarilla, cuando la base queda un poquito rosada y no combina con el resto del cuerpo tomo un poquitico de sombra. Esto depende de la tonalidad de su piel. Si son de piel muy muy clara, es como una décima parte de lo que yo estoy utilizando. Y lo empiezo a aplicar desde el contorno o desde las áreas donde iría el bronceador para depositar aquí como la mayor calidez. Y lo empiezo a difuminar por todo el rostro. Y bueno, después de esto lo que me gusta hacer es rociar el rostro con un fijador de maquillaje. Puede ser también agüita de rosas. Yo voy a estar probando el Fixing Spray de Dolce Bella también. Esta marca me tiene bastante sorprendida. Y me costó $18,900 pesos. Pero una de ustedes me dijo por Instagram que lo había conseguido como en $13,000 pesos. Entonces es cuestión como de saberlo buscar para encontrarlo en el mejor precio. Este dice que es libre de aceite para venos. Previene que los colores se desvanezcan. Mejora la durabilidad del maquillaje. Tiene un acabado mate. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Lo sacudo muy bien. Para este paso siempre me gusta tener el ventiladorcito al lado o un abanico, una tapita, una hojita, lo que sea. Para irlo sellando mucho más rápido porque si de pronto se nos pasa la mano y aplicamos mucha agua, mucho fijador, lo que va a hacer es empezar a chorrear la base. Entonces lo que tenemos que hacer es fijarlo lo más rápido posible. Y bueno, por último, el producto con el que no me pude resistir y ya me lo había estrenado. Este iluminador me pareció Tati, Vane y Diany Vlogs. Me tenían como súper antojada de este iluminador. Y bueno, es que miren esto. Yo sé que es un poquito más caro, vale 22 mil pesos y como que 22 por un iluminador. Si el de Samy vale 7 mil y pico, 10 mil máximo. Pero, o sea, este producto vale totalmente la pena. Trae un empaque súper bonito. Y la cantidad de producto, o sea, esto lo va a durar a uno por ahí dos años, yo creo. El empaque trae un súper espejo y viene en una cajita con su respectivo cosito este para guardarlo. O sea, me parece súper caché. Esta marca se mega fajó con los empaques. Y bueno, miren cómo funciona. Y el brillo que tiene, o sea, es demasiado, demasiado, demasiado lindo. Yo sé mucho, lo he dejado a uno sin palabras. Pero verdad, este producto, o sea, a ojo cerrado, súper recomendado. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Yo sé que estuvo un poquito desorganizado, cortico, o bueno, de pronto muy largo, no sé. Pero este es como mi regreso a YouTube. Entonces espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejarme en los comentarios lo que piensan de los productos que utilicé. Utilicé, si los conseguirían, si de pronto se antojaron también de la prebase de dulce bella. O si le darían una oportunidad a la base de col. O sea, hace tanto tiempo no hace video que hasta se me olvidó como me despedía. Si este video les gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para ver mucho más contenido. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!